La otra opción, y donde hay más espacio encima, donde hay más... No te estoy hablando de gente nueva que se está jalando, hay un equipo de captadores que están viajando por todo el país, unos 10 profesionales de los recursos humanos, buscando a jefes de gremio, así se consiguió Cecilia Chacón, de gremio turístico en Cajamarca, ¿no? Se están viajando por todo el país. ¿Tu familia de qué raíces tiene? Bueno, Lima Provincias es una opción, por ejemplo. Hay menos competencia. Y por Lima Provincias van a entrar dos o tres congresistas, claro. Por ejemplo, ¿no? O sea, tener una opción más trabajable, ¿no es cierto? Porque en Lima Provincias no hay ninguno de los peces gordos de Lima, ¿no? Claro. O sea, ahí sería mucho más manejable, ¿no? Porque no tengo a la vista a nadie... Mi idea para cerrar mi círculo y dejarte claro al 100% el porqué, yo vengo, como te digo, a lo primero, a lo segundo, a ver la parte política, y lo tercero, a poner todo mi aparato como empresa personal, mi capacidad, a tu servicio, al servicio del movimiento político. Si tú viste, y todos vieron que yo tenía potencial, yo he mejorado, no solo como persona, como empresa también, ¿no? Entonces, estoy dispuesto a enmendar mis errores, yo soy de choque, Carlos. Si hay que trabajar, tú has visto, yo he hecho campaña, tú has hecho campaña, tú has visto yo hasta dónde llegué, hasta dónde caminé, o sea, en la parte política, y eso no lo he dejado en vano, o sea, he mantenido mi línea, a mí me han ofrecido para postular, pero no era lo mío postular a los municipales esta vez, la situación política, mi escenario no era el más favorable, me mantuve la línea, un instinto que había hecho otra gente, ¿no? Por eso, déjame a mí consultar cuál es la vida, pero te voy adelantando, porque imagínate que ya la vida se te abra, o sea, también es para pensarlo, ¿no? Porque la bronca en Lima va a estar muy dura. Y más o menos el aporte personal, ¿de cuánto más o menos sería? O sea, Lima está rejodido, como tal, porque la competencia es muy fuerte, y a menos que vengas con 200 mil dólares para hacer la pelea a los nuevos que vienen con billete, es muy difícil. Excelente. Entonces, este... Llámame lunes, yo voy a viajar con Keiko el fin de semana, y ahí voy a empezar con él. Y a Carlos, en lo que... Con tanta gente, con otro movimiento, es imposible. En lo que a mí me respeta, reitero, yo estoy alineado contigo, con ganas de trabajar, soy muy productivo, tengo ganas de serlo más, ¿no? Tengo todo un aparato y toda una comunidad educativa que de por sí, para alguien como con la juventud que yo tengo, es una base y un cimiento grande para hacer política, ¿no? Aprovechada, con una empresa de trayectoria en todo el cono sur, y yo como persona también he cambiado y he madurado muchísimo. ¿Qué va eso? Llámame lunes, voy a hablar con Keiko el fin de semana, con un amigo para que me diga cuál sería el camino y cuáles son las posibilidades reales. Para hacerte absolutamente transparente, creo que eso es importante, ¿no? Claro. Justamente, el valor de... Es decir la verdad. ¿Es cierto, no? Y es que ahora no te imaginas, o sea, estamos sorprendidos cómo cambian los tiempos, ¿no? Claro, tú has apostado en un momento difícil, pero hoy día, hermano, llueve. Todos los días aparecen. Me imagino. Y gente una con más vida que la otra. Por eso te digo, no es lo más importante. En este caso lo importante es generar gente capaz y que sea, digamos, capaz de formar una bancada, como has visto, tan cohesionada como la nuestra, que nos ha costado. Y en el momento que uno se fue por otro lado, no dudamos en sacarlo, en no detenerlo, como es el caso de Rayardo, ¿no? Que siempre tuvo su juego. Claro, en realidad yo nunca he llegado a ese tipo de generación de problemas. Lo mío fue no haber cumplido lo ofrecido en cuanto a un número y punto, ¿no? Yo creo que la preocupación de Keiko, más que en eso, va a estar en el resultado de lo que hubo... ¿Cuántos votos sacaste de la alcaldía? 15.000. ¿Y al Congreso? 7.800. Me quedé por mil abajo de Marta. Ya. Y quedó, primero quedó, este... Sando Herrera. Sando Herrera, Dagoy, tercero quedé yo. Pero yo hice una campaña, yo nunca peleaní de estar en la lista. A mí me jala mi compañero de Universidad, Morey. Pero me jala como él le puede haber dicho así, negro, dame tu currículum. Y yo leí mi currículum. Lo que resulta que mi currículum cayó a las manos de Gonzalo Romero. Gonzalo Romero me entreviste en un café en Chacarilla. Y después me vuelve a entrevistar otra vez, me conversó sobre algún tema. Y de ahí fui a la casa de Jaime Yochiyama. De ahí Morey viajaba a Santiago. Me hizo como que, ¿no? El gancho para yo ir. Fui, conocí al presidente. Vine y me olvidé del tema. Nunca, no tenía contacto con quien yo llamar. Entonces, este... Unos cinco días en un febrero del 2006. Me llamaron que en dos días tenía que llevar mi hoja de vida, documentos, a la piscina de Santiago, que estaba en la lista. Que me daban el número 16, pero podía ser uno menos o uno más. Y así entré. Como te digo, mi familia no es política. Ustedes han visto y yo hice dos manifestaciones de convocatoria de gente en el Cono Sur. Cuando fui candidato al Congreso, cerramos la avenida Los Héroes con la avenida San Juan. Y hubo bastante gente. Y yo era... No tenía ni un año en política. ¿Sabes eso? Yo hablo con Keiko el fin de semana y el lunes ya. Yo te digo cuál es, qué es lo que me ha hecho. Excelente. ¿Ya? Te agradezco. Claro. Esgajes de la política. Cuenta conmigo. Ya va. Siempre... Me quise llegar esto. Agradezco que me hayan... No, no te preocupes. Gracias. Gracias. Hasta luego. ¿Ya me... ¿Ya me sirvió? Sí, está. Gracias. Gracias. Gracias.